El número de casos registrados ayer que podemos hacer comparativamente con el año pasado cuando estábamos en el peor momento epidemiológico tiene que ver, como siempre analizamos, movimientos sociales que hacen que la gente circule en forma sin protección y bueno, y sabemos que entre 7 y 15 días después de esos movimientos sociales empiezan a aparecer algunos picos, ¿no? Entonces, esto sumado a que en Venado Tuerto tenemos muy pocas camas de terapia es la preocupación sanitaria que estamos preocupados así que claramente esta tarde misma ya empiezo a conectarme fundamentalmente con la ciudad de Firmat para ver cómo potenciamos esto que siempre hemos hecho, este puente entre Firmat y Venado y pensando siempre en una región Claramente el desafío es cada vez más importante creo que la vacuna es un gran atenuante pero has visto que, por suerte la vacuna y podemos decir que la gente mayor que tiene ya está vacunada, inclusive muchos con dos dosis ya no está siendo tan afectada que la gente activa, los jóvenes son los más afectados y que muchos ya tienen la vacuna porque hay adultos jóvenes de entre 25 y 30 años ya vacunados y algunos hasta con dos dosis, ¿no? Entonces eso nos da la pauta de que a pesar de este volumen de positividad digamos, no estamos tan desbordados como el año pasado pero bueno, la situación sigue compleja hay que seguir cuidándose aunque uno parezca que es reiterativo y a veces hasta la sensación que tenemos que estamos mejor pero los números no te lo indican y yo creo que un mecanismo de defensa que tenemos todos inclusive los que estamos dirigiendo que queremos estar bien y queremos salir a esta situación pero el mensaje es claro no estamos bien la vacuna la estamos desarrollando correctamente pero necesitamos el acompañamiento todos que aquellos lugares que tienen protocolos cumplirlos cumplirlo y evitar la circulación innecesaria y seguir cuidándonos individualmente con las premisas la semana que viene estaríamos con la vacuna a nivel territorial necesito una cadena de frío especial se están monitoreando los equipos de frío para ver si la pueden recibir los equipos de frío que tenemos y si no se mandarán equipos de frío adecuados a esta vacuna porque son hasta menos 50 grados centígrados y bueno son poblaciones acotadas porque los chicos entre 2 y 17 años son generalmente sanos los que tienen factor de riesgo son pocos y las vacunas vienen con multidosis entonces pensamos que no va a haber muchas localidades habilitadas a vacunar a estos chicos estamos esperando que toda esta información sea resumida y la bajen a nivel regional y es la que transmitiremos cuando la tengamos con un ojo y la con una de las vacunas con un ojo con un ojo y listo